Gracias a todos los papeles, gracias a todos los papeles, gracias a todos los papeles. Gracias a todos los papeles, gracias a todos los papeles, gracias a todos los papeles. Gracias a todos los papeles, gracias a todos los papeles. Aquí estamos, somos tú y yo Tú mereces lo que soy Tú miras más de lo que doy No, yo no sé mañana Yo no sé mañana Si estaremos juntos Si se acaba el mundo Yo no sé si salta aquí Si se va a estar aquí Si estaremos juntos No, yo no sé mañana Yo no sé mañana ¿Qué va a estar aquí? Esa vida en su barca un libro Para familia es un día vivido No podemos esconder la iglesia Porque esta noche estamos vivos Solo este momento es realidad Yo no sé mañana Esta vida es una ruleta que gira sin parar No sé mañana Yo no sé si tú, yo no sé si yo ¿Cómo será el final? No sé mañana Puede ser peor o puede ser mejor No sé mañana Deja de corazón decir a vida mía lo que sentimos No sé mañana No sé mañana No sé 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 Yo no sé mañana, yo no sé mañana, si estaremos juntos, si se acaban juntos, yo no sé si es más para ti, si serás para mí, si quédemos a los ojos, yo no sé mañana, yo no sé mañana.